Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de Estrategia de SingularBank. Les invito a participar en el próximo Encuentro Digital en Expansión el miércoles 20 de noviembre, planteando sus dudas sobre el panorama económico y financiero. Estados Unidos inicia un nuevo ciclo político que probablemente también suponga un punto de inflexión en la senda geoestratégica y económica mundial. Pero pese a la contundente victoria republicana, hay muchas incógnitas sobre qué medidas podrán salir adelante dadas la precaria situación fiscal y las presiones inflacionistas, y también sobre cómo reaccionarán la Reserva Federal y los mercados. Este resultado no ha hecho más que exacerbar las tendencias de los últimos años, unas bolsas estadounidenses haciéndolo mucho mejor que las del resto del mundo y con la renta fija lastrada por el alza de las curvas de tipos. ¿Es el momento de rotar de Estados Unidos a otras bolsas o al contrario? ¿Les queda potencial a los gigantes tecnológicos? ¿Ha llegado el momento de invertir en compañías pequeñas y medianas? ¿Es China una oportunidad o una trampa? ¿Conviene invertir en bonos gubernamentales o nos encaminamos a otra crisis de deuda? Los próximos meses no van a ser fáciles en los mercados y, al igual que este año, las diferencias de rentabilidad entre unos activos, mercados y sectores y otros pueden ser enormes. Espero poder ayudarles a aclarar un poco el panorama. Nos escribimos en Expansión.com.